La sombra de Belinda aún persigue a Cristian Nodal Ya ha pasado más de una semana luego de la ruptura entre el cantante mexicano y la nena trampa de Argentina Pero los rumores no paran y cada vez parece que nos acercamos más a la verdad La nueva especulación parece involucrar a Cristian Nodal, Kazú y Belinda Sí, Belinda ¿Será que Nodal solo usó a Kazú para cumplir su deseo de ser papá? Los rumores están más fuertes que nunca y parece que la sombra de Belinda sigue rondando Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida Quédate en este video para descubrir más detalles de esta turbulenta ruptura amorosa Hace casi un mes, los rumores de separación entre Cristian Nodal y Julieta Cazuchelli, más conocida como Kazú Empezaron a sonar con fuerza Hasta que por fin ambos cantantes confirmaron la ruptura con mensajes conmovedores en sus redes sociales Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti Y Kazú respondió Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real Gracias, todo sana A partir de ese momento las redes sociales se inundaron de rumores, críticas y especulaciones sobre los motivos de la ruptura Infidelidades, manipulaciones, robos ¿Y Nodal solo la usó para cumplir su deseo de ser papá? Hmm, y puede que Kazú lo predijera Al principio les gusta todo de mí, después ya no Desde entonces los fans han especulado que Nodal no ha podido olvidar a la linda Beli Y que utilizó a la nena trampa de Argentina, Julieta Cazuch, para convertirse en padre Te voy a olvidar, aunque yo sé que es imposible Y es que recordemos que la relación entre Nodal y Kazú comenzó tan solo 4 meses después de que el cantante mexicano diera a conocer el fin de su relación con la Barbie mexicana Belinda Relación en donde Nodal presionaba a Belinda para que se embarace Mi amor, ¿tú no quieres que te embarace? Pues sí, pero todavía no Ah, dale ¿Será que no pudo cumplir su sueño con Beli? No, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien a la antigua Y es que el intérprete de Ya no somos ni seremos siempre ha tenido el deseo de ser papá joven Y pudimos ser testigos de ello en una entrevista para Sale el Sol En donde mencionaba su anhelo paternal antes de que la pequeña Inti naciera De hecho siempre quise ser papá a los 24 ¿Será que todo esto fue parte de un plan? También confesó que no tenía planes de ser papá pero tampoco esquivaba la idea No, no me había papá pero tampoco no era algo que estuviera esquivando Aprovechó la oportunidad con Kazoo y es que parece que todo era parte del plan de Nodal Poner pausa a la música por unos meses, asentar con Kazoo en Argentina y finalmente tener un bebé ¿Por qué otra razón la relación linda y sólida que mostraban en redes sociales pudo haber acabado tan rápido? Con solo 7 meses de recién nacida de la hija que tanto anhelaba tener Quizá el plan de Nodal incluía a la hija pero no a la madre Mmm, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Nodal realmente usó a Kazoo para ser papá? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse para más chismes jugosos ¡Hasta la próxima!